Rivales en el campo, hermanas en la vida diaria. Las hermanas Quiroga Murua, oriundas de la capital de Mexicali, disfrutan día a día su convivencia y comparten juntas su pasión por el deporte del lanzamiento de jabalina. Después de la etapa estatal, ambas hermanas tienen en mente un solo objetivo, ser las mejores dentro del campo deportivo. Alondra, la mayor de las dos con tan solo nueve meses de diferencia y con experiencia en Olimpiada Nacional, sabe que hay mucho para mejorar en la siguiente etapa regional. Pues sí, ese es el objetivo, ir al nacional, pasar el regional primero. Sí, está muy fuerte porque en el regional están las más fuertes, pues, contra las que vamos a competir. Marisa, la hermana menor, fue la última medalla de Baja California en la pasada edición de la Olimpiada Nacional y sabe que en el estatal le dejó una gran experiencia. Pues me sentí bien, sentí que estaba haciendo bien la técnica y que pues los lanzamientos estaban saliendo bien. Tener el apoyo familiar es vital para las atletas y tener a su mamá a un costado alentando a las hijas es algo que siempre tendrán de parte de ella. Pues es una emoción indescriptible, estar apoyando ahí a las dos, pues, se siente fenomenal. Venimos toda la familia con todo y porra y pues la verdad que gane la mejor y pues les deseamos todo el éxito del mundo. Los entrenamientos que realizan todos los días les ayudan a ambas a crecer en lo deportivo. La Marisa tiene tremendo potencial, tremendo brazo, es una atleta coordinativa en todos los movimientos. Se esfuerza en cada ejercicio y en cada enseñanza que sabe que tiene algún error, que tiene que mejorarlo. Y la Alondra, mejor resultado todavía que la hermana que es más chiquita, ella es 2003, la hermana es 2005. También se puede hacer el proyecto para un trabajo de perspectiva de a largo plazo, las dos. Ambas hermanas disfrutan de competir entre ellas mismas. Pues siempre hemos sido rivales, o sea, somos hermanas, pero también rivales. Vamos a estar una categoría así y una categoría no compitiendo. Y los entrenamientos son muy peleados. Pues es muy agradable. Pues siempre que yo tengo malos días o malos lanzamientos, ella está apoyándome y me anima. Y pues también me hace reír, me desestresa y pues me gusta mucho competir contra ella y junto con ella. Con la felicidad y alegría que da el estar compitiendo entre hermanas, informó para los deportes, Rodrigo Peguero.